Dame Romo Quiero Mari 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 Y ya me rompo quiero mari. 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 Un tipo que me detone, un cuarón de elección. Mi madre que me perdone. Negra y tu alta y fuerte que un cuarto me descompone. Valor tener dinero, más valor las relaciones. Ay, denme duro con piquete. Contro los serenos del bajo, un mundo delincuente. Hoy no hubo talento, mañana la presidente. Compositor de que tu parales que te la prende. Gente no se reale y viera por su piel de peso. Tuvido pasa a casa, la hija y sacame el queso. Y que tal bella que yo, papi, yo te lo confieso. Su se vella con las pelo, no se lleven de eso. Dame Romo, quiero Mari, un tipo que me detone. Un tipo de pila de yema, chiqui, por los callejones. Un cuero en deligencia, mi madre que me perdone. Ellos tienen su careta, todo claro que no le perdone. Dame Romo, quiero Mari, un tipo que me detone. Un tipo de pila de yema, chiqui, por los callejones. Un cuero en deligencia, mi madre que me perdone. Ellos tienen su careta, todo claro que no le perdone. Si tú quieres que te detone, te tengan de chiqui, por los callejones. Tu cuero en deligencia, mi madre que me perdone. Ellos tienen su careta, todo claro que no le perdone. Dame Romo, quiero Mari, un tipo que me detone. Orgn Normo Quiero Maria Orgn Normo Quiero maría un tipo q me detoné los de juadapil en llama suki postedon los callejones un cuero en diligencia, mi madre que me perdone ellos tienen su careta, to' clar' o. s chico y accounts mar. mucho el m Cheganoh... He mayores, he mayores, que he mayores, que es el voy de malo para no pero me lo añoron. Wow, hey loco, el perro te dobló volceta, para que estén claro. Getrack, subos a tos ahí, déjalo por ahí, que ando con la morena del chavoco. Wow, qué loco, bajamos pa' Usa. Y de Usa pa' la 4-2 Bajamo' la morena pa' la 4-2 ¿Me entiendes? Deja tu loquera 13-31-Reto Un cuero en deligencia Mi madre que me perdone Dame Roma, quiero amar Y un tipo que me detone Un cuero en deligencia Mi madre que me perdone Perdóname, 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 perdóname